Ven, ¿cómo vas a hacerme de ti si no te vas? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrar una pestaña a lo que nunca tuve? Pues cuando te vayas, 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 Dime si es Mi amor será No sé lo que piensas Es que empieces a hablar Me meto 150 dietas Sé que padeces del sol Y que pongo sin parar Ella no sé hacer amor No sé la vida ¿Se acuerdan? ¿De qué año? Que no te besos no van Pero la morena para el taxi Siempre a las diez Y en el mismo lugar Esa fuerza volcánica De su mirada Señora de las cuatro décadas Permítanme descubrir En detrás de estos hilos de plata Esa grasa dominar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Señora de las cuatro décadas ¿Dónde están? Señora de las cuatro décadas ¿Se enamora de las cuatro décadas? Desde veinte años Europa, de las nueve tres, deja llenarme de tu desnudé, ahora me escriben por dentro, ¿cuánto Argentina? Momento terrible en la vida del hombre, uno tembloroso, asustado, nervioso. Momento terrible en la vida del hombre, uno tembloroso, asustado, nervioso. Momento terrible en la vida del hombre, uno tembloroso, asustado, nervioso. Momento terrible en la vida del hombre, uno tembloroso, asustado, nervioso. Momento terrible en la vida del hombre, uno tembloroso, asustado. no desaparece Únimo es así A mí me encanta más para el mundo y me encanta el mundo y me encanta el mundo si me acabo en tiempo has tocado el mundo y me encanta el mundo nada más que decir y quieres insistir y me encanta el mundo siempre tú Aplausos para Lorena Aplausos para Lorena Aplausos para todos hermanos para la provincia de Chubut para la gente del Vique que es una hermandad tremenda para la fiesta de la energía sus animadores sus organizadores que han logrado hacer esta la fiesta más importante de la República Argentina Buenas noches Fuertel aplauso para esta artista internacional Ricardo Arjona le pedí vosotras Argentina ¡Gracias! Buenas noches se les quiere ¡Fuertel aplauso! ¡Fuertel aplauso! ¡Fuertel aplauso! ¡Fuertel aplauso! ¡Fuertel aplauso! ¡Fuertel aplauso!